¡Hola bolitas piratillas! Pues bueno, hoy es martes, acabo de terminar de trabajar y tengo que empaquetar una muñeca que he vendido Así que quiero enseñaros como la empaqueto, vale, pues si os pica la curiosidad Y después lo que voy a hacer va a ser ordenar el cajón de las piezas ¿Vale? Así que nada, me pongo a ello Pues bueno, aquí tengo la muñeca toda desmontada y lo que voy a hacer va a ser enrollar cada una de las partes con el papel de burbujas Y meterlo en la caja que ya tengo ahí las gomas y todo preparado Así que nada, ahí ya vamos Vale, pues al final lo he puesto en esta caja, he comprado una caja afuera Porque es que la otra era demasiado grande y quedaba demasiado espacio para rellenar Así que he utilizado esta y ha quedado perfecto ajusto Entonces ahora lo único que me queda es poner los ganchitos que los tengo separados en una bolsita y ya está ¡Hola piratillas! Pues nada, desde el último que grabé, que fue creo que el lunes o el martes, que os dije Sí, voy a ordenar el cajón, no me dio tiempo, no me dio tiempo, estoy aquí ahora grabando con el móvil Porque tengo la cámara cargando, si escucháis un ruido es que tengo el calefactor puesto Entonces he tenido una semana muy cansada, entonces no he podido hacer nada Así que ahora no sé si me va a dar tiempo porque ya son las dos, al final me he puesto a ver una serie y poco más Porque estoy bastante desganada esta semana Pero bueno, lo que espero hacer es después... Creo que lo que voy a hacer ahora es ponerme a vestir una muñeca porque me apetece así probar ropa Y mañana que será domingo, pues ya podré... imagino que tendré más ganas, pero bueno Os cuento un poco la idea que tengo, ¿vale? Como ya sabéis en el vídeo de este outfit, probé parte del outfit a esta muñeca y me gustó como quedó Pero el corsé no le valía Entonces he pensado que quizás puedo intentar hacer algo de solo lo que sería la camisa con los leggings, ¿vale? Y que fuera un poco un plan más espadachina, no sé Y ponérselo a esta Pero es que ponerle este outfit cuesta mucho, así que creo que lo que voy a hacer primero será hacerle fotos Y cuando ya le haya hecho fotos, pues haré el invento A ver qué tal queda ¿Qué os parece? Luego quiero también enseñaros un par de cosas que he comprado de luces para hacer fotos Ya sabéis que a mí me encanta hacer fotos de luces, sobre todo los que me seguís por Instagram Entonces, me he comprado esta luna, ¿vale? Que tiene un mandito donde le puedes cambiar las luces, ¿vale? No sé si se verá Pero va cambiando de luz Voy a bajar la persiana y os lo enseño mejor Vale, así se ve mejor Vale, también es verdad que cuando lo grabo con el móvil hace interferencias y no cambia de color No sé por qué, tengo que alejarme como mucho para que consiga cambiar de color No sé, es muy raro Pero qué va, qué va O sea, apunto ¿Veis que ahora, si lo veis ahí en la esquina, veis que cambia de color? Pero si apunto con el móvil no cambia de color Es súper raro, pero bueno, para que os hagáis la idea Vale, y luego he comprado este aro Que tiene aquí un mandito, es USB Y tiene aquí una clavija para poderlo poner en trípodes y demás Y bueno, tenemos varios modos Lo primero que tenemos es el color normal Con más cálido, más frío, ¿vale? Y después tenemos el modo colorines Que es lo que a mí me interesaba Porque así puedo hacer fotos más de colorines Y entonces pues tiene como tropecito main Está muy bien, la verdad Así que nada, así estoy esta semana Estoy bastante de Canadá Pero porque estoy súper agotada mentalmente Así que bueno Mañana más Buenos días Pues nada, ya es domingo ¿Vale? Ayer estuve grabando que era sábado Ya os conté mi drama y tal Hoy estoy mucho más animada Una vez más, estoy aquí viendo unos vídeos De un canal de YouTube Que ahora os voy a recomendar Y además está hablando de un tema Que quería hablaros cuando hiciese la review De uno de mis muñecos Y es sobre tatuajes para BJD Así que os recomiendo el canal, ¿vale? Os lo dejo por aquí el nombre Y tiene algunos vídeos también enseñando sus cosas Ordenando cajoneras Y eso, voy a verlo A ver qué tal sus truquillos y tal Y cuando haga la review De uno de esos muñecos Os explicaré mi experiencia con tatuajes para BJD Aquí está ¿Veis? Está explicando Pues el tatuaje que le ha hecho a su chico Y eso, el canal es Meumau Os lo recomiendo muchísimo Y una vez ya he visto el vídeo De los tatuajes Ahora voy a ponerme al día Con el canal de Hell Dolls Que es Caliope Que está enseñando toda su colección De 110 muñecas Entonces también os dejaré por aquí Su nombre de usuario Y el enlace en la cajita de información Para que si os interesa Pues lo veáis Y nada Tengo aquí el calefactor Que me estoy muriendo de frío Bueno, pues ya me he puesto al día Con los vídeos La verdad es que me ha entretenido mucho Y me han encantado Y nada Ahora os voy a actualizar De El muñeco de Ringdoll Que esta semana ya le he llegado A la dealer Ya me pasó fotos Y el miércoles Me llega Y estoy Que no me lo creo de verdad O sea, estoy Súper, súper, súper emocionada Hacía tanto tiempo Que no compraba un muñeco así Que no Que no compraba una tienda Es que de verdad O sea Si yo me paro a mirar mis muñecos El 90% son de segunda mano En fin Vamos Al lío Que lo que quería hacer ahora Era vestir una muñeca, ¿vale? Pero es que Estoy tan tan emocionada Tengo unas ganas de que me llegue Que no os podéis imaginar Así que bueno El miércoles cuando me llegue Seguramente haré un unboxing y tal Es posible Que el unboxing No haya subido antes De subir este vídeo Depende de la ansia que tenga ¿Vale? Entonces, bueno Dejando este demo Que ya sabemos que lleva El miércoles Vamos con lo otro Que os iba a decir Vale En este mismo vídeo Os he contado De que Iba a hacerle fotos No sé qué Que quería cambiar de la ropa Que quería hacer un híbrido Bla, bla, bla Bueno Pues Ya le hice fotos ayer Entonces voy a hacer El híbrido de ropa Sé que os dije Que hoy iba a abrir eso Pero primero voy a hacer El híbrido de ropa Que ahora mismo Me apetece muchísimo Y si me da tiempo Abriré ese cajón Si no En el próximo vídeo Vale Entonces Lo primero que tengo que hacer Es desvestir esta muñeca ¿Vale? Y guardaré todo En una bolsita Yo normalmente Los outfits así tan completos Los guardo En una bolsita Entonces así de paso Pues vais a ver Cómo guardo estas cosas Vale Lo he puesto así Enfocando aquí Espero que me veáis bien Aquí tengo la bolsa ¿Vale? Y voy a ir guardando Una a una Todas las piezas ¿Vale? Le voy a quitar la cara ¿Vale? Porque no quiero Que se me estropee El maquillaje Y quitar este outfit Es un poco complicado ¿Vale? Aquí está la cara Es la ventaja Que tienen las muñecas Con faceplate Así que bueno Vamos a empezar Primero por los zapatos Os enseñaré un poquito También pues las piezas ¿No? Que trae este outfit Ya que no Creo que nunca Lo he enseñado en el canal Los zapatos No son los que venían Con este outfit Estos se los compré A Ana Pero me gustaron Porque tienen unas calaveras Son geniales Y tienen como pelito ¿Vale? Y no sé Creo que son de Dolson No estoy segura Pero la verdad Es que son Muy muy chulos ¿Vale? Luego están las medias Que tienen estos detalles Y la Como la liga Que sujeta la media Y muy bonito La verdad Algún de estos Se está despegando Pero bueno Lo pegaré con Silicona caliente Y ya está Y la otra media Vale Luego tenemos Esta capa Que creo que es Como mi parte Favorita Del outfit Es roja Por dentro ¿Vale? No sé si incluso Quizás se pudiera hacer Como reversible Pero bueno A ver si quedaría Pero vaya Así es por delante Me encantan Los detalles Estos que tienen Por aquí De los botones Las sombreras No sé Me gusta mucho Luego tenemos Esto Que es como Un cinturón En el cual En el cual Va enganchado A la espada ¿Vale? Porque tiene aquí Esto donde puedes Poner la espada Con este outfit Venía una espada Pero no la pude conseguir Pero bueno Luego tenemos Este cinturón Que me parece También súper bonito Tiene aquí La hebilla Y por afuera El borde Es como si fuese Una cremallera Pero no hay cremallera ¿Qué más? Luego tenemos Lo que es el corsé Que le va Bastante justo Casi que no le entra Pero bueno Al ser tan abierto Le queda bien Y me he dado cuenta Que tiene aquí Como una etiqueta A ver si lo podéis ver Que pone Fairyland Curioso No lo sabía No me había dado cuenta Del detalle Y bueno Para que lo veáis Pues es así Y tiene aquí Las hebillas estas Y tiene como una textura La ropa Vale Y luego los pantalones Que son unos shorts A ver si se los puedo quitar Vale Que son pues estos shorts Que yo creo que esto Es lo que más Lo que se acabará Rompiendo antes Porque ya sabéis Que la tela esta De cuero falso Pues a veces Se desconcha Vale Y entonces me queda Esta parte Que es este El Como Torerita Chaqueta No sabría Como decirle Que Tengo que Quitarle las manos Para podérselo quitar Porque Las manos que tiene Que son las articuladas No le entran del todo Entonces Se las tengo que quitar Porque originalmente Esta debería llevar Manos de imán Pero como ya se las cambié Articuladas Pues no No se las puedo quitar Como si fuesen manos de imán Entonces Voy a quitarle Las manos Lo veréis a cámara rápida Y luego ya pues Vamos a desvestir La otra Vale Pues ya está Así he quitado La tonerita Que le va Justa Justa Es que en verdad Este outfit Es para De 60 centímetros Entonces Hay cosas Que le van Rozando Los límites Pero bueno Ya lo tenemos Todo quitado Ahora Voy a ponerle la mano Y Quitaremos La ropa De la otra muñeca Vale La idea De hibridación Del traje Lo que me gustaría Es sobre todo El tema De los leggings Y el cinturón este Y la camisa El corsé Me da un poco igual La verdad Así que Vamos a ver Que podemos hacer Porque si recordáis Se lo acabé poniendo A la otra Y le quedaba bien Entonces A ver Que puedo hacer Esta muñeca En concreto Como podéis ver Tiene un problema Y es que Tiene una pieza Aquí en el pecho Que se le sale Y se cae Para atrás Ahora os la enseñaré Cuando le quite la camisa Entonces Por mucho que la he pegado Con silicona Y demás Nunca consigo Que se me acabe Quedando quieta Entonces Es un poco Frustrante Pero bueno Como tampoco La cojo mucho Pues Así que bueno Ahora os la enseño Tiene aquí En el pecho Vale Ya podéis ver Ahí el agujero A ver si lo puedo enseñar Tiene esa pieza Que se sale Que es lo que hace Del que no se caiga Hacia atrás Vale Entonces Hay que encajársela Aquí Para que quede así Y entonces No se caiga Hacia atrás Pero se sale Y entonces La muñeca Pues se cae Para atrás Pero bueno ¿Qué ropa le voy a poner A esta? Pues ahora mismo No tengo ni idea Pero bueno Voy a empezar A vestir la otra Que por cierto Necesitaría ya Una limpieza De lo que es El cuerpo Pero bueno Ya se la haremos Cuando pueda Y así también Pues os explico Un poco Como limpio yo Los BJD Así que lo primero Que vamos a poner Van a ser Los leggings Estos tan guays Que le van a quedar Muy bien Que ahora es cuando No le valen Y no me acordaba ¿Sabes? Que creo que no Pero bueno Vale Sí, sí Que le valen Vale Así Perfecto Le quedan estupendamente Le quedan muy bien Y la idea Es ponerle Pues Los zapatos Que vienen En el traje Claro Que también Le valen bien Esto sí Y esto No me acuerdo Si le vale O no le vale Pero vamos a verlo Ahora mismo De aquí Si le vale Y de aquí Uy Pues creo que no le llega A ver ¿Qué podemos hacer? Si lo pongo Lo más abajo posible Así Para que esto A ver si Jolín Es que es un poco Difícil de enseñar Para que esto Quede lo más abajo Posible Y que Le llegue Esto sí Ay Sí Sí que le llega ¡Ah! Pero se me ha caído Un trocito Ay Media caca Bueno Pues se ha despegado Una de las Tachuelas La guardaré Que bueno Le queda bien Ahora le pondré Las otras Que vienen Dos Vienen Estas de aquí Y luego viene Otra para abajo La muñeca Es de las Más antiguas Que tengo Realmente Y la verdad Y la verdad es que Me sigue gustando Como el primer día Le he ido cambiando Las pelucas Los ojos Y tal Y es que me sigue Encantando No sé Quizás porque Es como No es Como las muñecas Que habían antes Que no eran Realistas Sino que es Como semi Y el cuerpo Es muy parecido A Apple House Y no sé Por eso imagino Que se sigue Manteniendo En mi familia Quizás Poniéndole El cinturón Este que tengo Aquí Aquí Así No sé Si será demasiado De momento Quedaría así Vale Quizás Tengo que buscar Una manera De ponerle algo Aquí Para que Aunque esto Quede descotado Que quede Como un corsé O algo Es que no sé Vale Mirad Al final Le he puesto Esta parte Que es parte Del otro outfit Vale Entonces Voy a terminar De montarla Y os la enseño En más detalle A ver que os parece Vale Pues así Ha quedado El asunto La verdad Es que estoy Bastante contenta Y le voy a hacer Fotos así Ahora no Porque ya le eché Muchas fotos Pero bueno Si le hago Pues ya la subiré Más adelante Le he puesto De la De la outfit De la Feple Ring Pues los zapatos Los leggings La camisa Y el pañuelo Y luego De la Scarlet Que es el otro outfit Que ella llevaba Pues el corsé Que le queda bien Y me encanta Me encanta Muy mucho Así que bueno A ver si por fin Pinto Las partes De resina Del outfit Y se lo pongo Y ahora Me queda pensar Que le pongo A esta Así que vamos A buscar A los cajones Vale Pues he intentado Buscar ropa Por los cajones Incluso en la ropa De chico Pero es que No me inspiro Nada Para ponerle Así que de momento La voy a dejar así Y ya está Lo que sí que tengo que hacer Es otra vez Hueco aquí Para poner el muñeco nuevo Muñeco nuevo Así que Tendré que quitar Para poder poner el stand Y poner el muñeco nuevo Así que hasta aquí El vídeo de hoy Vale Esta semana Tenemos puente Aunque yo trabajo El lunes Pero el martes Es fiesta Y Tengo que ir a darle La nume a Silvia Entonces no sé Si al final quedaremos O que pasará Y Y poco más No sé si grabaré Ya veremos Que pasa Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Si queréis más vídeos Y compartidlo Y dejadme alguna sugerencia Para vestir la muñeca Que me he quedado desnuda Adiósito